En agosto de 2018, me hice responsable de una iglesia para nuevos fieles. Se había establecido hacia muy poco, por lo que no se habían asignado todos los deberes y los proyectos avanzaban despacio. Yo oraba, me amparaba en Dios y trabajaba con mi compañera para buscar buenos candidatos y asignar a los hermanos y hermanas de acuerdo con sus puntos fuertes y aptitudes. El trabajo de la iglesia se activó deprisa. Creía tener una agudeza acertada y cierta aptitud y competencia. En una ocasión, una líder del equipo me contó que el hermano Xiao era muy perezoso y pasivo en el deber y que lo iba a destituir. No estaba de acuerdo. Antes, había tenido contacto con él y lo comprendía un poco. Tenía buena humanidad y era trabajador, pero carecía de experiencia. Me preguntaba si estaba pasando por dificultades que repercutieran en su deber. Le sugería a la líder que averiguara qué le pasaba antes de destituirlo. Luego descubrió que se había torcido la muñeca y le costaba usar la computadora, por lo que progresaba despacio en el deber. Como no se lo contó a nadie, los demás pensaban erróneamente que no era trabajador. Una vez sanada la muñeca, cumplió muy bien con su deber. Después de eso, me creía aún más capaz de conocer bien a las personas. Desde ahí, al elegir a la gente, me aferraba a mi criterio cuando los hermanos tenían una opinión distinta a la mía. Pensaba que les faltaba discernimiento de la gente. Con el tiempo, empecé a ser más audaz respecto a algunas disposiciones. Posteriormente, asumí el trabajo del equipo de video de la iglesia. Una vez en que íbamos a producir un video, nos faltaba personal y necesitábamos más gente en el equipo. Ese proyecto exigía un nivel bastante alto de habilidades técnicas y era muy difícil. Decidí que necesitábamos a alguien muy formado con preparación técnica para que todo fuera sobre ruedas. Me pasé varios días buscando a alguien que cumpliera ese requisito, pero no encontré un buen candidato. Algunos hermanos querían aprender, pero al ver que no estaban muy formados y que no tenían pericia, los descarté. Creía que algunos servirían, pero por lo que fuera, no podían asumir ese deber. Entonces, por casualidad, descubrí que el hermano Wu poseía habilidades técnicas relevantes y tenía experiencia. No debería tener problemas con ese proyecto. Así que iba a pedirle que asumiera ese deber. Pero una hermana me advirtió que diera un vistazo a sus evaluaciones. Según ella, en el pasado hubo quienes dijeron que era de poca humanidad y astuto, por lo que debía ser cauta sobre asignarle ese deber. Me aconsejó que buscara más. Le dije que sí, pero pensaba que, aunque fuera algo astuto y de poca humanidad, tenía formación y habilidades, por lo que podría orientar a otros en los aspectos técnicos. Debería ser capaz de asumirlo sin problemas. Más tarde, leí las evaluaciones de los hermanos sobre el hermano Wu y vi que afirmaban que tenía poca humanidad, que era muy duro con los demás cuando cumplía con su deber y que se sentían limitados. Al leerlas, recordé que antes había estado en contacto con él y parecía buena persona. No como lo describían. ¿Acaso habían dicho eso en un contexto en particular? En todo caso, él me parecía perfecto. Tenía mucha experiencia profesional y un talento difícil de encontrar. No debería haber problemas. Acto seguido, no pensé más en las sugerencias de los otros, ni indagué con mayor profundidad acerca de esas evaluaciones al hermano Wu. Dispuse que se encargara de la producción de video. ¿Estabas segura de tu decisión? Sí. Sí. ¿Qué tal lo hizo en ese deber? Sí. Me llevé una gran sorpresa cuando en menos de un mes supe que no hacía introspección ante los problemas, que criticaba demasiado, que difundía nociones y sembraba la discordia. Para mí fue algo inesperado. ¿Me había equivocado? Sin pensármelo, fui a investigar la situación y descubrí que todo lo que habían dicho era certero. Uno de los videos que habían hecho tenía tantos problemas que había que repetirlo. Y cuando todos estaban debatiendo cómo resolverlo, el hermano Wu dijo que no había que repetirlo y que los líderes eran demasiado exigentes, a veces sin razón. Algunos hermanos también se sintieron descontentos con los líderes al oír esto. Además, cuando el hermano Wu descubrió problemas en los deberes de otros, no se orientó a las soluciones, sino que criticó al líder del equipo por incompetente, con lo que instigó problemas en el equipo. El líder del equipo se volvió negativo. Un hermano tenía prejuicios hacia el líder por ese motivo y se concentró en él y en los otros líderes. Y el hermano Wu hizo en una ocasión unas sugerencias para el trabajo. El líder del equipo las contempló, pero le parecieron inadecuadas y no las adoptó. Entonces quedó insatisfecho con el líder y comenzó a aprovechar las reuniones para decir que había visto problemas en nuestra labor que no se atrevía a mencionar, por miedo a que lo destituyeran. Hacía que creyeran que lo oprimirían si hablaba. Parecía preocuparse por la voluntad de Dios, pero el líder lo agobiaba y le impedía cumplir con el deber. Su conducta demostraba no solo que buscaba problemas, sino que fingía ser guardián de la justicia y atender la voluntad de Dios. Con el pretexto de proteger la casa de Dios, en realidad esparcía negatividad y sembraba la discordia entre los demás. Y los ponía en contra de los líderes para que creyeran que estos eran quienes tenían problemas y que los podrían limitar si no tenían cuidado. Los hacía dudar de que la verdad impera, por lo que todos juzgaban y se protegían de los líderes. Su conducta ya había perturbado el trabajo de la iglesia. Sí. Sí. Y durante la época en que el hermano Wu estuvo orientando el trabajo técnico, no fue muy útil. Todo lo que sugería era teórico, sin ninguna aplicación práctica real. Yo veía sus problemas, pero no estaba dispuesta del todo a admitir mi error. De manera optimista, quería charlar con él y señalarle sus problemas. Y si era capaz de verlos, tal vez aceptaría la verdad y tendría una humanidad razonable, lo que probaría que no me había equivocado al juzgarlo. Así pues, procedí a señalar sus problemas y no hizo introspección, sino que alegó que yo sofocaba las voces dispares, que lo agobiaba. Volteaba las cosas y no se conocía a sí mismo. Así es. Exacto. En ese momento comprobé que no solo tenía poca humanidad y no era capaz de aceptar la verdad, sino que era astuto y su discurso era opuesto a la verdad. Sin duda. Este descubrimiento fue como una auténtica cachetada para mí. La casa de Dios subrayó muchas veces que no podíamos asignar deberes importantes a los de poca humanidad, pero yo había violado incluso un principio tan básico. Cometí un error de fondo al elegir a gente que perturbaba la vida de iglesia. Me sentía mal al pensarlo. Y luego destituí al hermano Wu según los principios. Después de hacerlo, me puse a reflexionar sobre los verdaderos motivos de mi fracaso. Leí estas palabras de Dios. La mayoría de los falsos líderes tienen poca actitud, son ciegos de ojos y de corazón y no entienden la verdad, lo que es un problema grave. Tienen otro problema aún más grave. Una vez que dominan palabras de doctrina y saben gritar consignas, creen que tienen la realidad de la verdad. Así, hagan el trabajo que hagan y utilicen la gente que utilicen. No buscan ni deliberan, no lo hablan con nadie y menos analizan la organización y los principios de la casa de Dios. Se sienten confiados, creen hacerlo todo bien, que todo lo que piensan es lo que hay que hacer y que todo lo que creen es exacto y correcto y todo concuerda con los principios. Suelen creer equivocadamente que, tras años de trabajo, tienen suficiente experiencia como líderes en la casa de Dios, que saben cómo funciona y se desarrolla el trabajo dentro de ella. Creen entender todo esto. Evalúan la obra de la casa de Dios y para realizarla recurren a su experiencia, sus fantasías, nociones y reglas. Por lo que, durante su mandato, dicha obra es un desastre, caótica y nada fructífera. Amén. Amén. Los falsos líderes no solo son ciegos de ojos y de corazón, incapaces de entender los principios, sino que no buscan la verdad. Hacen la obra según su experiencia y sus nociones, lo que termina enredándolo todo. Así es. Con mi comportamiento, cuando asigné al hermano Wu, confié en mi propio juicio y no busqué los principios para utilizar a la gente, pues creía que él tenía experiencia, por lo que debía ser adecuado para ese deber. Cuando me advirtieron que tuviera cuidado porque él tenía poca humanidad y me aconsejaron que buscar un poco más, lo ignoré por completo. Creía tener una agudeza acertada y discernimiento, y no había habido problemas con mis nombramientos previos. Así que esa elección tenía que estar bien. Utilicé mi experiencia de trabajo a modo de capital personal y no busqué los principios de la verdad, ni acepté las sugerencias ajenas y busqué ni pregunté a nadie para entender qué clase de persona era, si su conducta era una demostración de corrupción pasajera o si era malvado en esencia. Si era una corrupción pasajera o si había algún contexto y él ya había cambiado, podría utilizarlo. Sí. Si era su conducta sistemática y él tenía poca humanidad, no podría hacerlo. Cierto. Esa clase de personas solo perjudica en el trabajo. Exacto. Yo no indagaba para entender. Juzgué a ciegas en función de mi experiencia y mis fantasías. La realidad me mostró que era una falsa líder, ciega de ojos y de corazón. No comprendía la verdad ni los principios. Y peor aún, estaba segura de mí misma y no aceptaba sugerencias. Con algo de experiencia y cierta comprensión de la doctrina, creía conocer los principios y saber hacer el trabajo de la iglesia. Pero me equivoqué, lo que ralentizó nuestros progresos y perturbó la vida de iglesia. Hacía totalmente de ayudante de Satanás y saboteaba el trabajo de la iglesia. Si no se busca la verdad, es muy fácil oponerse a Dios. Así es. Así es. Después, al hacer introspección, recordé algo que dijo Dios. Si en el fondo realmente comprendes la verdad, sabrás cómo practicarla y obedecer a Dios, y tomarás la senda de búsqueda de la verdad. Si tu senda es correcta y conforme a la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo no te dejará y correrás menos riesgo de traicionar a Dios. Sin la verdad, es fácil hacer el mal y no podrás evitarlo. Por ejemplo, si tienes un carácter arrogante y engreído, que se te diga que no te opongas a Dios no sirve de nada, no puedes evitarlo. Escapa a tu control. No lo haces intencionalmente, sino que esto lo dirige tu naturaleza arrogante. Tu arrogancia hace que desprecies a Dios y Él no te importe. Harían que te ensalzaras a ti mismo, que te exhibieras constantemente. Te harían despreciar a los demás. Solo tú estarías en tu corazón. Te quitarían el lugar que ocupa Dios en tu corazón. Ocuparías el lugar de Dios y exigirías sometimiento. Y que otros veneraran tus pensamientos, ideas y nociones, como si fueran la verdad. Ve cuánta maldad te lleva a ser esta naturaleza arrogante y engreída. Amén. Con las palabras de Dios, entendí que no había buscado los principios de la verdad en el deber, porque era demasiado arrogante y no veneraba a Dios. Me controlaba mi arrogancia y creía demasiado en mí. Siempre creí tener experiencia y agudeza. Por lo que no tomé en serio las advertencias de otros. Me empeñé en hacer lo que quería. Por eso, me equivoqué y el trabajo de la iglesia se vio afectado. Consideraba que mis opiniones y mi experiencia eran la verdad y pensaba que lo que me gustaba le gustaba a Dios y que lo que creía adecuado tenía que ser adecuado también a sus ojos. Llegué a confundir mis opiniones con las de Dios. Eso demostraba desprecio por la verdad, una blasfemia contra Dios. Vivía con arrogancia, siendo una ególatra y haciendo las cosas a mi modo mientras afirmaba cumplir con el deber. Eso era oponerme a Dios. Sabía que tenía que arrepentirme si no acabaría ofendiendo a Dios y descartada. Sí. A saber cuánto mal hará alguien si no corrige su arrogancia. Es algo muy peligroso. Estoy de acuerdo. También sabía que Dios me había encumbrado a un puesto de líder y que su voluntad era que me centrara en buscar la verdad en ese deber para actuar con principios. Cada decisión de trabajo repercutía en los intereses de la casa de Dios. Por lo que si no buscaba la verdad y por el contrario actuaba con arrogancia, siendo arbitraria y dictatorial, en cualquier momento podría ser algo que perturbar el trabajo de la iglesia. Cierto. Al final eso perjudicaría los intereses de la iglesia y de los hermanos. Entonces, oré a Dios y decidí internamente dejar de cumplir con el deber con arrogancia y en cambio buscar la verdad y actuar según los principios. Amén. Después, al reflexionar, me percaté de otra cosa que provocó mi fracaso. Me equivocaba en mi opinión sobre las personas y cosas. Leí esto en las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, hay un cierto punto de vista que se evidencia a menudo en los falsos líderes. Piensan que aquellos con experiencia, con estatus o que han servido en alguna capacidad oficial son todos personas de talento y que tales personas deben ser alimentadas y empleadas por la casa de Dios una vez que comienzan a creer en Él. Sienten una especial veneración y adoración por tales personas. Llegan hasta a tratarlas como si fueran parientes suyos, gente de su familia y cuando se las presentan a los demás, a menudo mencionan que ocuparon un alto cargo en alguna empresa o fueron líderes en algún departamento gubernamental o dicen de qué periódico fueron editores o que fueron directores en la oficina de seguridad pública o bien hablan de lo ricos que son. Los falsos líderes tienen a esas personas en especial alta estima. ¿Qué decís vosotros? ¿Tienen calibre los falsos líderes? ¿Acaso no es la suya una falsa espiritualidad? ¿Y no pueden ver las cosas como realmente son? Los falsos líderes piensan que estas personas son las más importantes de la sociedad y que cuando vienen a la casa de Dios ésta debe alimentarlos y darles un papel importante. ¿Es correcto este punto de vista? ¿Está en consonancia con los principios de la verdad? Si estas personas no tienen amor por la verdad, si carecen de conciencia o razón, ¿podrían ser alimentadas y tener un papel importante en la casa de Dios? No están calificados para ser alimentados. Una y otra vez, los arreglos de obra de la casa de Dios han subrayado que las personas deben ser promovidas y alimentadas de acuerdo con tres criterios. En primer lugar, deben poseer humanidad, conciencia y razón. En segundo lugar, deben ser personas que amen la verdad y sean capaces de aceptarla. Y en tercer lugar, deben poseer cierto grado de calibre y poder trabajar. Solo las personas que se ajustan a estos tres criterios pueden ser promovidas y alimentadas. Solo ellas son candidatas elegibles. Todos los falsos líderes son personas que han creído en Dios durante años y a menudo escuchan sermones. Así que, ¿por qué no pueden identificar a los incrédulos? Esta es una prueba adicional de que los falsos líderes tienen muy poca aptitud, que son incapaces de recibir la verdad y que ésta se desperdicia con ellos. son ciegos de vista y de corazón y no logran discernir a los demás. ¿Cómo podrían ser aptos para desempeñarse como líderes u obreros de la iglesia? Creen que los buenos oradores son gente con talento. Cuando ven a alguien que sabe cantar y bailar, lo creen talentoso. Cuando ven a una persona de anteojos que fue a la universidad, la creen talentosa. Cuando ven a alguien que tiene estatus social, que es rico y puede hacer negocios y participar en prácticas engañosas, que hace algún tipo de trabajo importante en la sociedad. El falso líder cree que es una persona con talento y éste debería alimentarse en la casa de Dios. No miran la calidad de la humanidad de tales personas, ni si su fe en Dios tiene un fundamento, y mucho menos miran la actitud con la cual estas personas tratan la verdad y a Dios. Solo se fijan en la posición social y los antecedentes de las personas. ¿No es absurdo que los falsos líderes vean a las personas y los asuntos de esta manera? La visión de los falsos líderes sobre las personas y las cosas no es diferente a la de los incrédulos. Es la misma visión que los incrédulos tienen de las cosas, lo que demuestra que los falsos líderes no son personas que amen y comprendan la verdad y que carecen de cualquier poder de diferenciación. ¿Acaso no son extremadamente vanidosos? Están verdaderamente ciegos, muy ciegos. Amén. Amén. Dios expone que los falsos líderes son ciegos y malos para hacer nombramientos. Solo se fijan en la educación, el estatus y la capacitación profesional del mundo. Y creen que el conocimiento y la cultura equivalen al talento en la casa de Dios. No se fijan en la humanidad de una persona, en si acepta la verdad, ni en si la comprende. Cierto. Esa fue mi perspectiva al buscar a alguien que hiciera videos. Pensaba que tener formación y habilidades implicaba saber cumplir bien con ese deber. Por ello, siempre me centraba en la formación y preparación técnica de los hermanos. Al ver el título y toda la experiencia profesional del hermano Wu, pensé que podría ser de ayuda para el resto del equipo de video y ocuparse de tareas técnicamente complejas. No tuve en cuenta su humanidad ni cómo se había comportado antes en su deber. Así pues, no solo se resintió el trabajo mientras él estuvo allí, sino que criticó y generó conflictos entre los líderes y miembros del equipo. Eso fue muy perturbador para la vida y el trabajo de la iglesia. Me di cuenta de lo absurdo de mi perspectiva de las cosas. La casa de Dios sí respeta y fomenta a la gente con talento, pero es distinta del mundo exterior. No se trata de la clase de título que tenga una persona, sino de su humanidad, de si ama y busca la verdad. Sí. Veía que algunos hermanos les iba bien en diversos campos en la sociedad, pero algunos tenían poca humanidad y no amaban la verdad, no buscaban los principios de la verdad ni la aceptaban, sino que hacían lo que querían según su corrupción. No cumplían bien con el deber y además perturbaban mucho el trabajo de la iglesia. Con ellos, las pérdidas superaban las ganancias y terminaron descartados. Sí. Quienes pueden quedarse y cumplir con un deber, no solo tienen capacitación profesional, sino ante todo una buena humanidad. Algunos también aman y aceptan la verdad y son prácticos en el deber. Aplican al deber la capacitación profesional que tengan. Y los hay que quizá no sean excelentes, pero tienen buenas intenciones y ponen todo su esfuerzo en el deber. Reciben el esclarecimiento de Dios y mejoran en su labor. Así es. No solo mejoran su capacitación profesional, sino que actúan según los principios. Muy cierto. Cumplir con un deber, tener humanidad y amar y aceptar la verdad son cosas prioritarias. Así es. Sin duda. Luego, leí estas palabras de Dios. Si cumples con tu deber, interactúas con otros o lidias con un asunto que te esté sucediendo, debes tener una actitud de búsqueda y obediencia. Con este tipo de actitud se puede decir que tu corazón tiene algo de reverencia hacia Dios y eres capaz de buscar y obedecer la verdad. Esta es la senda para temer a Dios y apartarse del mal. Si careces de una actitud de búsqueda y obediencia y en cambio eres obstinadamente hostil, te aferras a ti mismo, rechazas y aborreces la verdad, entonces naturalmente cometerás mucha maldad. No podrás evitarlo. No es fácil cumplir bien con el deber, satisfacer a Dios, lograr el temor a Dios y apartarse del mal. Sin embargo, acabáis de ser informados de un principio. Si tienes una actitud de búsqueda y obediencia cuando te sucede algo, esto te protegerá. El objetivo final no es que estés protegido, es que captes la verdad, puedas entrar en su realidad y alcances la salvación de Dios. Este es el objetivo final. Si asumes esta actitud en todo lo que experimentas, ya no sentirás que cumplir con tu deber y con la voluntad de Dios son palabras vacías y ya no parecerá agotador. Sin que te des cuenta, comprenderás bastantes verdades. Sigue experimentando así y obtendrás fruto. Amén. Amén. Las palabras de Dios me señalaron una senda. Afronte lo que afronte, tengo que conservar mi sometimiento y veneración a Dios y buscar los principios. Es el único modo de recibir la guía de Dios y cumplir con el deber. Sí. Si no, es probable que actúe con arrogancia y perturbe el trabajo. Después, mi compañera y yo encontramos otros que asumieran el deber de la producción de video basándonos en los principios de selección. No tenían el conocimiento teórico que tenía el hermano Wu, pero sí una mejor actitud y se esforzaban por aprender de manera práctica. Cuando se topaban con algún problema, se reunían para buscar y hablar. Si alguien revelaba corrupción que afectaba sus progresos, eran capaces de hacer introspección y de aprender una lección. Con el tiempo, al trabajar todos juntos, hubo verdaderos avances en los trabajos con resultados cada vez mejores. fue una agradable sorpresa para mí. De verdad que sí. Experimenté realmente que cumplir con un deber en la casa de Dios no se trata solo de técnica o aptitud, sino de ser el adecuado, ser pragmático, buscar la verdad y venerar a Dios. Solo así, recibir la guía del Espíritu Santo y alcanzar cualquier cosa en un deber. Sí. También descubrí que buscar la verdad y actuar según los principios es la única manera de estar en consonancia con la voluntad de Dios. Demos gracias a Dios.